¿Qué es el plan vacacional de San Antonio? La comunidad de escasos recursos compartieron unas vacaciones espectaculares aquí en esta montaña de los Altos Mirantinos. Y hoy es una comunidad de verdad que con mucho esfuerzo ha levantado sus calles, sus aceras, su iluminación y aquí estamos también por más y mejor democracia. Hemos venido con la colaboración de algunos de los empresarios de la zona a entregar uniformes escolares. Sabemos que el alto costo de la vida y en particular en temporada de inicio de la temporada escolar, los niños de nuestros hogares siempre merecen lo mejor, pero muchas veces el presupuesto familiar no alcanza. Buscando la manera de construir ciudadanía, buscando formas para contribuir con ese bolsillo de la familia de escasos recursos. En esta oportunidad de la comunidad de Potero Gordo, muchos de sus vecinos nos están acompañando hoy. Hicimos un cariñito. Entregamos más de 50 uniformes escolares para distintos niveles de educación básica, incluso preescolar, para dar una contribución amiga de verdad. Aquí estamos luchando todos los días porque sabemos que vamos a conquistar el sueño de hacer de San Antonio mucho más que una ciudad dormitorio. Muchísimas gracias, ¿verdad? ¡Bravo! ¡Bravo! Primero tú, primero tú, ya las cantidades sonainedas cuándo, yo quiero. ¡Paparará! Primero tú, consciente de tu comunidad, que ya no quieres mirar atrás con un futuro que está esperándote. Primero tú, que sabes bien lo que te conviene, este país está lleno de gente que siempre igual como sientes tú. ¡Paparará! Ahora y siempre, primero, primero tu justicia, primero tu justicia. ¡A la Catedral! 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 ...y por lo que somos todos. Y si bien quisiéramos de verdad ser un mejor regalo porque se lo merecen. Sabemos que cuando inicia el año escolar el ingreso familiar muchas veces no alcanza para cubrir las exigencias no sólo de útiles, de esa manera más organizada, porque esto es un problema, ¿sabes? Ir a una calle y decirle aquí traemos un uniforme para regalar, se te aparece tú que tienes un dache y no puedes cubrirlo con lo que tienes. Entonces nos tratamos de hacerlo lo más organizadamente posible, siempre haciendo un contacto como tú. En esta comunidad agradecemos de verdad la receptividad. Hemos hecho no sólo este esfuerzo, sino otro esfuerzo. Recuerden que con el Día de Reyes vinimos con los Reyes Magos hasta acá. Hemos venido periódicamente a tratar de dar, digamos, extender una mano amiga a este sector. Que muchas veces, de verdad, cosa que nosotros nos cansamos de rebatir. Se dice, no, pero eso es un sector que sólo es oficialista. Mira, hermano, no nos importa el color. De verdad, si nosotros llegásemos como creemos que va a ocurrir a gobernar este municipio, vamos a gobernar para todos. ¿Dónde está tu sobrina? Estaba allá para arriba con mi hermana, para tejería. ¿Seguro? Seguro. Véngase porque va a pedirle un beso. No, vale otro. Ana Margarita. Un beso. Un beso, vale. Gracias, Renato. Appreciate it, Renato. ¡Felicito! 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 A la tercera... Primero tú, con tus verdades que son las mías Con tu esperanza y tus alegrías Que quede claro, primero tú Primero tú Bien floreado, bien floreado Lo que te conviene, este país está lleno de gente Que siente igual como sientes tú Primero tú, justicia Primero tú Lo que te conviene, este país está lleno de gente Que siente igual como sientes tú Primero tú, justicia Primero tú, justicia Ahora y siempre, primero Primero tú Justicia Primero tú Justicia Primero tú Justicia Ahora y siempre, primero Primero tú Primero tú Venezuela Primero tú Estudiante Primero tú Trabajador comerciante Primero tú Con justicia Con justicia Con justicia Primero tú En la calle Primero tú En el barrio Primero tú En la escuela Primero tú En el estadio Este país está lleno de gente Que siente igual como sientes tú Primero tú Primero tú Primero tú Gracias.